Bueno, nos encontramos con el tobajeño José Chelo González, quien estará viendo acción el próximo 2 de febrero en el Coliseo de Rubén Rodríguez Bayamón. ¿Cómo te encuentras, Chelo? Muy bien, gracias al señor. Estamos haciendo el trabajo para el 2 de febrero. Pesaste mucho menos de lo que se supone que pesaras para el día de hoy. Estarás defendiendo tu título latino de la OMB en los pesos ligeros. ¿Se te ha nombrado algún oponente? ¿Se te han mencionado algunas posibilidades? Bueno, gracias a Dios hemos hecho un buen trabajo. Por eso nos mantenemos cerca del peso. Nos fijamos por debajo de los requeridos. Gracias al señor. Y pues, se han mencionado varios nombres en estos momentos de pelea. Ahora mismo no tenemos un rival fijo. Se han mencionado dos o tres nombres peleadores. Pues estamos esperando el día, ¿verdad? Que lo confirmen. Y esperar el 2 de febrero y salir el 2 de febrero. Eres prácticamente el retador para el título de la OMB en el campeonato de los pesos ligeros. Ricky Burns y Adrian Bronner, el norteamericano, se están disputando ellos que quieren pelear por el título, ¿verdad? Pero a ti se te ha dejado como que fuera, siendo tú el oponente que debe enfrentar Ricky Burns. ¿Cómo tú te sientes en ese aspecto? Estoy muy tranquilo. Yo sé que en el tiempo de Dios mi tiempo va a llegar. Si ellos están allá, pues son campeones los dos, pues están buscando también mejores bolsas. Yo entiendo eso, pero también tienes que entender que yo soy el número uno, soy el mandatorio. Pero estamos esperando en Dios que esto salga bien y con el tiempo de Dios, pues vamos a aprovechar esa oportunidad. Nos vamos a ser campeón mundial. Mucha gente quizás ve a Adrian Bronner como la próxima megaestrella del boxeo. Y quizás puede que duden de que tú tengas la capacidad de irte del tú a tú con este boxeador, ¿verdad? Que ha tenido un auge en Estados Unidos bien grande. ¿Qué tú le puedes decirle a esa gente? Yo entiendo que Andrew Bronner es un muchacho olímpico, joven, es un gran peleador. Pero yo soy un peleador que yo mismo tengo mi estilo, yo no emito a nadie. Pero para mí es ser una copia de estar imitando gente. Yo tengo mi propio estilo. Muchos dicen que es un estilo regao, un poco desordenado, pero es mi estilo. Yo soy original y cuando pelee, si el día que yo pelee con él, yo voy a hacer gran pelea y le voy a ganar. Porque no le tengo miedo a Andrew Bronner, a Ricky Burns, a ninguno de los campeones actuales. Aquí estamos para pelear y yo sé que son peleadores élite. Y al cual yo quiero medirme con ellos, porque yo también soy un peleador de élite. Y el día que se me da la oportunidad con ellos, vamos a demostrar el talento que tenemos nosotros. Para esta pelea, ¿has cambiado un poco tu ritmo o has llevado lo que llevas desde el principio en tu carrera en cuanto al entrenamiento? Bueno, gracias al señor, siempre hemos hecho el trabajo. Siempre estábamos fuerte en la pista, en el gimnasio, con Andrés Ortiz, Roberto Nevarez, Aníbal Soto. Hacemos un excelente labor en el trabajo, en la pista, en el gimnasio. Siempre estamos haciendo trabajos fuertes y cuanteando duro. Como siempre, desde que empecé mi carrera, no hemos tumbado el plan de trabajo ni nos hemos cambiado. Siempre hemos entrado duros para cualquier rival. Bueno, Chelo, gracias y felicidades y suerte. Gracias a ustedes, muchas gracias, gente.